Profesor, muy buenas noches. Les saluda el grupo número dos. Nosotros vamos a exponer el bucle de retroalimentación negativa con el fin de reducir experiencias insatisfactorias de los comensales del restaurante Oasis del Sabor, sector industria gastronómica. En cuanto al estímulo, la insatisfacción se expresó a través de las encuestas y libros de reclamaciones. Ellos, los comensales, han determinado un 45% de insatisfacción. Además, ha mencionado tener una deficiente experiencia del consumidor. De esta forma, han disminuido las reservas y las visitas al restaurante. En base a todo esto, los cuadros estadísticos del primer semestre del año 2023 van a repercutir considerablemente en las utilidades para el siguiente año. Por ello, damos pase a Rosana Miranda. Receptor. Dentro de la administración, pronosticamos una pérdida del 20% en los próximos tres meses, justamente revisando nuestros estadísticos de venta de mes a mes y nuestros indicadores de gestión. Toda esta información que nosotros recepcionamos y que hemos podido evaluar, la estamos direccionando justamente a la gerencia. A lo que se refiere el centro de control, el gerente de restaurante decide recuperar al público gestionando y agilizando el tiempo de espera para así mejorar la experiencia del consumidor. Por ello, aplicará las siguientes tácticas. En primer lugar, reclutará al personal capacitado con una atención personalizada, permitiendo así optimizar el tiempo, además de una amplitud de la brigada de cocina, quienes se encargarán de deslumbrar a los comensales con sus excelentes platillos. Ahora, mi compañero Manuel. También se ofrecen experiencias multisensoriales, tomando la debida atención a otros elementos, tales como el ambiente, la música, los aromas y la temperatura del ambiente, enfocándose más allá de la comida en sí y que toda la experiencia sea buena para el consumidor. Continuará mi compañero Manuel. Tocando el tema de los efectores, vamos a ver lo que es la administración y el personal operativo que vendrían a ser nuestros meseros y cocineros, los cuales van a llevar a la práctica los planes de acción preestablecidos, en los cual consiste atención personalizada, amabilidad, actitud de servicio, atención a los detalles y otros, para así poder encaminar a incrementar la experiencia del servicio al cliente. Problemas centrales del restaurante, que giran en torno al cliente de satisfechos y problemas en los tiempos de espera. Se propuso, yo particularmente he propuesto dos efectores. El primero gira en torno al proceso de capacitación, porque contratar nuevo personal no hace magia si no lo involucra según la nueva cultura organizacional, que involucra desde el gerente hasta el valet parking, que recibe el auto y el cliente de la puerta, construyendo una filosofía de servicio en torno a eso. Y lo segundo es que invertir en nuevo software tampoco hace magia si primero no la diseña el proceso. El detalle está en el documento que se ha presentado y ahí he detallado el tema.